Y en la medida que seamos responsables y podamos asumir nuestra cuota de responsabilidad, que todos y todas la tenemos, podemos evitar que exista este colapso que pareciera que ya está muy cerca de ocurrir. Tenemos 65% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas para COVID. Así que los alentamos y esperamos lo mejor, que esta pandemia saque lo mejor de cada uno y una de nosotros. No lo peor. No nos pongamos en negaciones, en actitudes irresponsables, en actitudes de que a mí no me importa, porque aquí hay personas jóvenes y personas adultas que se están muriendo, que han perdido capacidad pulmonar, que no pueden respirar como antes, que han durado en una unidad de cuidados intensivos 20 días o más. Y la salida de una unidad de cuidados intensivos no es un paseo, cuesta. Y es algo que posiblemente mucha gente no ha experimentado. Mucha gente conoce gente que se ha infectado, pero mucha gente no conoce gente que ha fallecido por COVID-19. Si seguimos en esta ruta va a haber mucha más gente que va a decir, ah sí, fue mi primo, fue mi tío, fue un familiar cercano, un allegado, un amigo. Así se manifestó el ministro de Salud, Daniel Salas, que indicó que en este momento se está en una condición muy delicada, por lo que se tiene que asumir con responsabilidad. El jerarca indicó que es importante que las personas salgan a trabajar, pero que lo hagan de una manera responsable. Eso sí, que las personas no piensen en hacer fiestas y aglomerarse. Al 8 de septiembre el país registra 1.117 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 288 son por nexo efimideológico y 829 por laboratorio, para un total ya de 49.897 casos confirmados. Además, 500 personas se encuentran hospitalizadas, 236 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 23 a los 91 años. Para hoy se reportan 21 lamentables fallecimientos, 14 hombres y 7 mujeres con un rango de edad de 42 a 93 años. En total se contabilizan 531 decesos relacionados con COVID-19, 202 mujeres y 329 hombres con edades entre 19 a 100 años. Por edad son 185 adultos y 346 adultos mayores. Eso significa que si siguen estos incrementos se podría dar un colapso en los servicios de salud. De que es necesario que la gente trabaje, que es necesario que la gente lleve sustento a sus hogares. Cuando hablábamos de que Costa Rica trabaja y se cuida, no es un eslogan que suena bonito, tiene que convertirse en una realidad. Las actitudes responsables que tenemos que asumir en medio de esta pandemia deben ser manifiestas en todo momento. Si bien estamos permitiendo, más bien dejando que la gente trabaje en gran parte de los sectores, ustedes ven también que la parte sanitaria está enfrentando una situación muy difícil. Y recordemos que cuando esto se satura, no es que se satura y se queda saturado, sigue aumentando, sigue habiendo más casos graves que van a ocupar más ventiladores mecánicos, más camas de hospital en UCI cuando no hay disponibilidad. Y esa es la parte en donde los médicos, los profesionales en salud, llegan a la difícil toma de decisiones, a quién desconecto y a quién le pongo el ventilador. Y eso se puede multiplicar por mucho. Cuando hablamos de que ya hay un desgaste de la población, muchas veces entendemos el sentir, porque el desgaste es para todos. Pero no podemos con ese desgaste entrar en una negación de la pandemia y pensar que el virus ya no está. Lo que hemos venido diciendo, el virus está y está llevando una ruta muy negativa en términos de salud. Por ello reiteró la importancia de aplicar todos los protocolos y cuidarse. Por eso es que cada salida de nuestro hogar, cada salida de nuestra casa, tiene que asumirse como un riesgo, que tiene que llevar las mejores prácticas posibles en todo momento. Toda ruptura de la burbuja familiar conlleva un riesgo, y ese riesgo tenemos que asumirlo. Tenemos que ser sumamente responsables, sumamente conscientes. No podemos desvalorar la vida, no podemos dejar que estos 21 fallecimientos de ayer a hoy, los veamos como una cifra más, como algo que ya se convirtió en parte del paisaje y que tenemos que asumirlo como algo usual. Esto no es lo que ocurre en Costa Rica todos los días. 2020 ha sido un año dificilísimo para todo el mundo, y lo es para Costa Rica también. Pero tenemos que insistir en que cada salida de nuestra casa es un riesgo y que tenemos que cuidarnos muchísimo. Y ustedes ya saben todo lo que hemos hablado. La no ruptura de la burbuja familiar, el distanciamiento 1.8, lugares ventilados cuando hay que estar en presencia de otras personas, reuniones virtuales, teletrabajo, lavarse las manos antes de tocarnos la cara. Si alguien está enfermo, no salir. El uso de las mascarillas en todos los recintos donde haya lugares de congregación de personas. pero lo que sí quiero expresar es, no ha existido nunca posiblemente en Costa Rica algo tan difícil como lo que estamos viviendo desde que se conformó este país, en todos los ámbitos.